¿Qué tal? Bienvenidos en esta clase, vamos a continuar Ahora vamos a trabajar nuestro carrito En este proyecto de ventas, para poder trabajar nuestro carrito Vamos a utilizar colecciones de Laravel Entonces vamos a comenzar definiendo las variables y propiedades que vamos a necesitar Aquí en la parte de las properties, trabajamos Y acá lo primero que voy a hacer yo es de tipo public Vamos a declarar una variable que nos va a permitir, en este caso dentro de los componentes del iWire Se llaman properties, vamos a crear una propiedad que nos va a mantener todo el tiempo la información del carrito Es decir, los items como el producto, la cantidad, precio, etc, etc Entonces vamos a utilizar collection Y nuestra variable o propiedad se va a llamar carta Acá nos marca un error, vamos a importar entonces Vamos a ponerle acá, botón derecho, importar class Y vamos a seleccionar la opción que se llama Illuminate Support Collection ¿Vale? Illuminate Support Collection, que es la última opción Y aquí lo tenemos ¿Vale? Entonces ya que estamos aquí importando las colecciones de Laravel Entonces vamos a definir, además de la propiedad cart Vamos a definir las propiedades que necesitamos para trabajar con el carrito También de tipo public, vamos a utilizar por ejemplo El TaxCard En este caso todas estas propiedades van a ser las propiedades para trabajar con los valores del carrito Tanto de manera agrupada, es decir, por ejemplo El total del IVA, el total del carrito El total de items, el total del IVA, etc, etc Y de manera independiente vamos a trabajar con las otras propiedades Para por ejemplo manejar el cliente, la configuración Cuando vamos a crear un cliente, etc, etc Entonces esto será igual a cero Voy a poner la palabra cart En mayúsculas Vamos a definir una siguiente propiedad Que va a ser los items Cart Una siguiente propiedad que va a ser el subtotal Cart Lo vamos a dejar en cero Casi igual Una siguiente propiedad que sería el total del carrito También lo dejamos en cero Y finalmente el IVA Cart Bien, entonces hasta este punto Estas son las propiedades que necesitamos para trabajar con el carrito Tenemos la colección y tenemos las properties Bien, que más necesitamos Vamos a ocupar otras propiedades Pero las vamos a ir agregando conforme las vayamos necesitando Como por ejemplo la configuración de la empresa El cliente Los datos generales del cliente Las propiedades de pago, etc, etc Pero lo vamos a dejar hasta este punto Las agregamos al momento que las vayamos a ocupar Entonces cuando nosotros estamos arrancando Con nuestro carrito Es importante que esto de aquí Nosotros lo mantengamos en una sesión Para que siempre esté disponible Esos datos Entonces vamos a definir un método En el cual nosotros vamos a validar Si tenemos información o no en sesión Para poderla mostrar al usuario Entonces vamos a utilizar nuestro método Mount Escribimos fun Mount Y dentro del método mount Cuando nuestro componente haya cargado Vamos a validar si tenemos una sesión Si tenemos la sesión La asignamos a cart Y si no, la guardamos Y si no, creamos una colección nueva Con valores vacíos Entonces esto sería una validación así Si la sesión Tiene una sesión con el nombre cart Abrimos llaves Y sería ThisCart Es igual a SesiónCart Sería así Si tenemos una sesión con el nombre cart Entonces la recuperamos Y la guardamos en nuestra propiedad Que es una colección del arable Llamada cart Nos vamos por la parte del else Si es que no la tenemos Entonces que haríamos Simplemente Vamos a instanciar como una nueva colección A la propiedad carrito Así que sería ThisCart Es igual A new Collection Listo Ponemos ahí punto y coma Vale entonces De esta manera Ya estamos asegurándonos Que tenemos la información Aquí en esta propiedad del carrito Tanto si ya lo tenemos guardado Como si no Al inicio Tenemos una nueva colección vacía Listo Entonces aquí En el método mount Vamos a ir agregando Todos los demás Datos que vamos a ocupar Como por ejemplo Los bancos La configuración de la empresa Etcétera Etcétera Bien Entonces Estos valores de aquí Nosotros los vamos a ir llenando En nuestro método render Por ejemplo Aún no tenemos el método Pero El cart Nosotros Además de recuperar el cart Lo que vamos a hacer Es también Ordenarlo En modo alfabético A través del nombre O descripción del producto Para que en ese orden Aparezcan En la vista Del usuario Entonces Aquí en el mount Lo recuperamos Y en el render Vamos a estarlo ordenando Porque en el render Como se ejecuta En cada Petición Ajax Vamos a estar ordenando Los productos En ese sentido Así que será This Cart Y nuestras colecciones De Laravel Ya traen bastantes métodos Que nos permiten Hacer diferentes operaciones Con la información En este caso Tienen un método Que se llama Sort by Abrimos paréntesis Y acá le ponemos Entre comillas dobles O simples Por cual columna O valor del carrito Lo vamos a ordenar En este caso A través del nombre O descripción del producto En la clase pasada Veíamos que Aquí estamos ejecutando Un método Que se llama AED product Entonces Aquí ya estamos Comenzando con Los métodos del carrito Ya tenemos lista La colección Ahora Hay que trabajar Los métodos del carrito Entonces Para trabajar Los métodos del carrito Podemos hacerlo De diferentes maneras En este curso Lo vamos a hacer De una manera directa Dentro de este componente De sales Pero Nuestros métodos del carrito O el carrito en si Podemos crear Un trade Que maneje los métodos Y consumirlos En cualquier componente De nuestro proyecto Podemos crear también Una clase Que pueda Crearse un objeto De la clase Y a través de los métodos De la clase Poder utilizar nuestro carrito E interactuar Con la información Ok Entonces vamos a hacerlo Directamente aquí En nuestro componente Así que vamos a definir Nuestro primer método Del carrito Que va a ser para agregar Un producto A la sesión Entonces vamos a poner El nombre Que definimos aquí Que es el ADD product ADD product Vamos a quitarle Este retorno Y este método De ADD product Va a recibir Dos argumentos El primer argumento Que va a recibir Va a ser el producto En si Que va a agregar A la sesión Y el segundo argumento Va a ser La cantidad La cantidad Que vamos a agregar Del producto Por defecto Lo vamos a establecer En uno Listo Y entonces Ahora aquí Haríamos una validación Que todavía no tenemos Aquí en el código Pero aquí faltaría Validar Si ya existe El producto En el carrito ¿Por qué necesitamos Esa validación? Ocupamos esa validación Porque si el producto Ya existe en el carrito Simplemente actualizamos La cantidad En el carrito Si no existe Insertamos ese producto En el carrito ¿Listo? Para eso sería la validación Bien Lo vamos a agregar A esa validación Un poco más adelante Ahora vamos a trabajar Con los valores Que se van a insertar En este caso Para mi Para mi contexto Que es México Yo utilizo por ejemplo Los impuestos Es el IVA De un 16% En este caso Esta configuración Del IVA Y los impuestos Lo vamos a recuperar De la base de datos Pero en este ejercicio Lo vamos a dejar Jarracodeado IVA es igual a Como les decía En mi caso Será 0.16 ¿Listo? 0.16 Entonces ahí yo tengo el IVA Ahora en este caso Vamos a trabajar también Con productos Que van a tener Un precio base Y productos Que van a tener Una lista De precios Entonces Para nosotros Trabajar con ambos escenarios Vamos a determinar Si el producto Tiene un precio De lista Obtenemos Uno por defecto Y si no Vamos a utilizar El precio base Que tiene el producto Así que aquí Vamos a utilizar Una variable Que se llama Salt Salt Price Lo vamos a dejar En cero Porque vamos a hacer Esta validación Entonces vamos a hacer Lo siguiente Utilizando las colecciones Del arable Vamos a hacer Bastantes cosas Interesantes Pero además Utilizando las relaciones De nuestros modelos Vamos a hacer Cosas también Bastante interesantes Por ejemplo Acá vamos a hacer Un count Para determinar Si la lista De precios De mi producto Es mayor a cero Quiere decir Que el producto Tiene una lista Por tanto Vamos a tomar Por defecto El primer precio De la lista Así que hacemos Un count De Product Y vamos a acceder A mi modelo Product En la relación Que tiene Que se llama Price list En ese caso Nosotros Vamos a salir Del primer paréntesis Y vamos a decirle Si esto es igual A cero Que significa Significa que Mi producto Tiene una lista De precios Entonces Vamos a tomar El primer precio Va a ser igual A Acabo de utilizar Por ejemplo El product Y voy a acceder A la relación Que será Price list Utilizo El índice cero Para traerme El primer precio Que se trae Que encuentre En la lista Caso contrario Entonces Vamos a ponerle Que el precio De venta Va a ser igual A El precio Base Que tiene Mi producto Que será Price Esto viene De la columna Price De mi tabla Producto Y esto viene De la relación De la lista De precios Que puede tener Mi producto Entonces Ahora Ya que tenemos El precio De venta Ahora si Podemos sacar Lo que es Los siguientes valores Por ejemplo Precio unitario Subtotal Neto Sacamos Monto IVA Y sacamos Total Con IVA Bien Entonces Hacemos la primera Operación Sería Precio unitario Por ejemplo Precio unitario Sin IVA Así lo vamos A manejar Va a ser igual A El precio De venta Entre Y lo que tenemos Entre paréntesis Sería Uno Más IVA Vamos a sacar El subtotal Neto Vamos a poner Acá Subtotal Neto Esto sería Igual a Utilizamos El precio Unitario Y esto sería Por Vamos a utilizar Acá Un valor Entero De Cantidad Aquí por ejemplo Ustedes Si van a manejar Cantidades decimales Acá le pueden poner Float Val Yo simplemente Le voy a dejar Int Val Esto lo que va a hacer Es me va a retornar Aquí un subtotal Con valores Enteros Sacamos ahora El monto IVA Que sería por ejemplo Monto IVA Es igual a Es igual a Subtotal neto Por IVA Listo Y finalmente Sacaríamos El total Con IVA Total Con IVA Sería igual a Subtotal neto Más Monto IVA Listo Entonces ya tenemos Ahí los valores Calculados Ahora lo que necesitamos Ahora lo que necesitamos Es por ejemplo Cuando vamos a trabajar Nuestro Nuestro producto Es Vamos a definir Una llave O una clave O un identificador Único Para cada producto Que agreguemos Al carrito Acá por ejemplo Vamos a definir Otra variable Que sea el Monto IVA Que sería Digamos El impuesto Y vamos a definir Una variable Que sea total Que sería igual a Total Con IVA Listo Además de eso Vamos a crear Entonces Un UID Y en este caso Vamos a crear Ese identificador Único Para cada producto Porque vamos a Actualizar cantidades Vamos a incrementar Decrementar Vamos a insertar Y vamos a eliminar Productos Y para hacerlo De una manera eficiente Vamos a utilizar Este identificador Del producto Entonces Ese UID Va a ser igual a Utilizamos una función De PHP Que se llama UniqueID Y vamos a concatenarla Con el producto En su campo ID Listo De esta manera Ya estamos generando Un identificador Único Para cada producto Dentro del carrito Listo Entonces Hasta aquí Ya tenemos Todos los valores Que necesitamos Ahora vamos a agregarlos A la sesión Utilizamos entonces Una variable Por ejemplo Call de collection Va a ser igual a Utilizamos la colección Collect Abrimos paréntesis Y aquí Dentro de la colección Vamos a agregar Corchetes cuadrados Y dentro de los corchetes cuadrados Vamos a crear Todos los valores Dentro de este array Para poderlos guardar En la sesión De mi carrito Entonces Utilizamos por ejemplo El ID Este Va a ser el identificador Único De cada producto En el carrito Así que sería El naturalmente El UID Vamos a almacenar También De cada producto En la sesión Del carrito El producto ID Para eso vamos a llamarle PID Va a ser igual a Product ID Vamos a almacenar El nombre Del producto Product Name Vamos a almacenar El código de barras Que lo vamos a llamar SKU Product SKU Y vamos a almacenar Aquí El precio 1 Y el precio 2 En este caso Por ejemplo Mi base de datos Yo tengo Un precio lista Pero también tengo Por ejemplo El precio 1 Y el precio 2 Vale Entonces Voy a poner acá yo Price 1 Es igual a Product Price Voy a duplicar Esta línea de código Y acá vamos a poner Price 2 Voy a duplicar Esa línea de código Y también vamos a almacenar El precio de venta Este precio de venta Es importante Porque Nosotros podemos Usar el price Nosotros podemos vender El precio base Podemos vender De un precio de lista Y podemos vender Un precio personalizado Entonces Del precio que tiene El producto En la base de datos Debemos de guardar El precio Al que se vende Porque el precio Que se vende Puede ser con descuento Diferente Al precio que tiene En la base de datos Y por tanto En el escenario Nos serviría El valor De precio de venta Para determinar Cuál es el Digamos El rendimiento O el margen De ganancia Que estamos obteniendo Al aplicar Un precio especial Vamos a definir acá Si este producto Tiene Una lista De precios Vamos a Almacenar Price list Esto va a ser Igual a Product Price list Esto es importante Porque al momento De que mostremos En la vista El precio Del producto Por defecto De este listado Vamos a cargar El precio Uno Y cuando se haya Seleccionado Un precio De la lista El precio Seleccionado Vamos a almacenar Naturalmente También la cantidad Y la cantidad Vamos a convertirla A un valor entero Y acá la vamos a poner Cuántity Ok Después Además de la cantidad Vamos a manejar El impuesto Que lo tenemos En tax Vamos a trabajar El total Que lo tenemos También en total Después del total Aquí por ejemplo Es opcional Pero ustedes Pueden manejar Si es que Lo quieren Es el stock En tiempo real De mi producto Yo acá Simplemente Le voy a poner Product Stock Y la columna En la base de datos Se llama Stock Cutail Además del stock Vamos a manejar El tipo de producto Y el tipo de producto Lo tenemos en Product Flecha type Vamos a hacer un salto De línea Vamos a poner El penúltimo Que será el image Del producto Y nuestro producto Ya tiene Una relación Que se llama Photo Que me devuelve Una imagen Por defecto De las varias Que puede tener Mi producto Porque el producto Puede tener Una colección De imágenes Y finalmente Nosotros acá Vamos a definir Si nosotros Integramos Esta herramienta Con por ejemplo WooCommerce Shopify Mercado Libre O cualquier otra Podemos utilizar acá Platform ID Yo acá Simplemente Lo voy a dejar Un valor cero Vale Pero Digamos que Tentativamente Podemos integrarlo Con otras herramientas Y aquí se lo voy a dejar En el carrito Porque Ya lo tendríamos Disponible Entonces una vez Que creamos aquí Nuestro array Para almacenar La colección Después del punto y coma Acá vamos a Utilizar una variable Que se llama ItemCard Va a ser igual a Y acá vamos a utilizar Nuestro arreglo En el cual vamos a Agregarle esa colección Entonces utilizamos Cuatro puntos El método ADD Abrimos paréntesis Y el primer argumento Que se está recibiendo Es la colección Que vamos a guardar Y el segundo argumento Sería un identificador Vamos a dejar Null Null Acá nos marca un error Botón derecho Importar clase De abajo de ItemCard Vamos a acceder Ahora A Cart A nuestra PropertyCard Y tiene un método Mejor dicho A nuestra Colección Cart Y ya sabemos Que las colecciones Del Arbel Traen diferentes métodos En este caso Trae el método Push Para agregarle El nuevo Array Que en este caso Es el ItemCard Finalmente Vamos a llamar Un método Que aún Todavía no definimos En este componente Que se va a llamar Save Después de eso Vamos a notificar Al usuario Para que se dé cuenta De que el producto Fue agregado A la sesión del carrito Utilizando un Dispatch Entonces Dispatch Y acá El nombre Del evento Se llamaría Naughty Y le vamos a poner Acá Como valor El texto Le vamos a poner Producto Agregado Al carrito Listo Entonces Si estamos trabajando Por ejemplo Con componentes Independientes Que por ejemplo Yo quiero cargar La tabla De los items En un componente Individual En este caso Lo estamos dejando En el mismo componente Solamente con vistas Parciales Pero por ejemplo Si nosotros Trabajamos con Componentes Anidados Podemos utilizar Un dispatch Se los voy a mostrar Acá Y en este dispatch Yo lo que puedo hacer Es simplemente Notificar Por ejemplo Refresh Y esto que haría Que cuando yo Emita este evento Refresh Lo voy a capturar En el componente Específico Que lo único Que hace Es mostrar los items En la tablita Y ese componente Va a escuchar El evento Refresh Y automáticamente Se va a autoactualizar Listo Lo dejaríamos así Por si ustedes desean Crear pequeños componentes De todo este componente De ventas Listo Entonces Hasta este punto Ya terminamos El primer método Ahorita todavía No lo podemos ejecutar Porque nos marcaría Algunos errores Pero Los vamos a ir corrigiendo En las siguientes clases Que son